A la redacción de Enlace de Noticias ha sido ocupada este viernes con los mensajes y quejas de la comunidad por la calidad del agua que ha llegado con turbiedad a sus hogares. Mire el agua, la calidad en Barranca de Mejas, mire, 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 y toda amarilla, negra, ni se sabe qué, mire, no puede uno beber agua, eso da tristeza, Dios mío, ¿qué hacen los entes fundamentales de la ciudad, del país? Las quejas provienen del grueso de la población, pero principalmente de las comunas 4, 5, 6 y 7, desde primeras horas de hoy, el agua que llegó por sus grifos a causa de la alarma generalizada. A la empresa Aguas de Barranca de Mejas se le da por enviar este tipo de servicio a la comuna 4, justo a la hora que nosotros tenemos que preparar los alimentos o estamos utilizando el servicio de la lavadora. Entonces les agradezco que por favor nos colaboren, porque no es justo que nosotros estamos pagando por un servicio y nos esté llegando esta calidad. Enlace Noticias consultó a la empresa Aguas de Barranca de Mejas sobre el porqué de estas graves fallas en el servicio del preciado líquido. La ingeniera Nancy Flores Agudelo explicó lo sucedido. La empresa Aguas de Barranca de Mejas presenta excusas a nuestros usuarios del servicio de acueducto por los inconvenientes causados en la prestación del servicio el día de hoy. Nos encontramos realizando mantenimiento en la red de acueducto con el fin de mejorar las presiones en los diferentes sectores. Estas presiones se han visto afectadas por conexiones ilegales, por asentamientos que se encuentran ubicados en diferentes sectores que afectan la prestación del servicio. La comunidad al conocer las explicaciones de la directiva de la empresa de acueducto pidió que este tipo de trabajos que afecta al servicio sea socializado de forma oportuna.